¿Qué estás mirando? Oye, ¿viste eso? ¡Oh, no! Esparta, ¿estás bien? No siento mi cara ¿Y tú, Raktur? ¿Estás bien? ¿Qué? ¡No te escucho! ¡Esto es tu culpa! ¿Mike? Espera, ¿por qué hay dos? ¿Quién es él? Es algo largo de explicar Él es Mike.exe Antes de que me fuera de vacaciones estaban ocurriendo cosas muy raras Y cuando regresé, él apareció y trató de matar a Trollino Y sé que es un exe, pero no os preocupéis Porque estoy enseñándole a ser bueno Chicos, ¿por qué hay dos Mike? ¿Te cansaste? Estaba a punto de salir a buscaros ¿Qué os ha pasado? Parece que os atropelló un autobús Así se sintió ¿O no, Mike? ¿Pasa algo, Mike? No, nada Trolli, no te preocupes Aunque estaría mejor si cierto perro no hubiera hecho cierta cosa Pero si fue tu culpa Tú evitaste que le diera la... Está bien, no lo pienses En realidad no importa de quién fue la culpa Ya pasó De cualquier manera lo que haya pasado os dejó hecho un desastre Así que bañaros o no cenáis En ese caso me voy a bañar Yo no ¿De verdad te vas a bañar solo para poder cenar? Eres un cochino Además hace mucho que no me dan de cenar Bueno, aquí está el baño Si necesitas algo, avísame Mike ¿Qué champú debemos usar? Pero si nosotros solo tenemos uno Eh, no, espera Trolli, no, ayúdame No tienes idea De cuánto Te odio No estuvo tan mal No me había dado cuenta De lo cansado que estaba Buenas noches Bien, no me puedo creer Que me hiciste bañarme para nada No te me acerques Porque estoy molesto Suscríbete ya Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, 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 guau